Todos los días un escándalo en política. Argentina es cualquier cosa menos aburrida, sin lugar a dudas, como digo siempre. Pasan más cosas en un día en Argentina que en 100 años en Suiza. Bueno, ahora Cunio Olivarona no sabía que tenía el micrófono prendido y dejó un exabrupto. Boludo, esto está textual del discurso de mi ley, dijo. Ahora vamos a verlo. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona, expuso hoy frente a la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados en donde se manifestó a favor del cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Durante su discurso, el funcionario explicitó además el rechazo del gobierno en relación a la diversidad de identidades sexuales al argumentar que éstas no se alinean a la biología. Obviamente se armó un escándalo. Nosotros rechazamos las diversidades de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos, remarcó Cunio Olivarona. Vemos el escándalo que se armó en ese momento. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos, inventos subjetivos que carecen... Un minutito, un minutito, señor Ministro. Un minutito, señor Ministro. Disculpeme. Yo la verdad que le agradezco que sea venido, su deber informarnos y la verdad que estábamos consternadas, queríamos mantener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es Ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino. No importa lo que usted piense. Por supuesto. Lo que importa es que usted estudie. Y queremos que estudie, respete, venga a este Congreso, respete todos los derechos que están... Simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados acá. Gracias. No, espérense que no terminé de hablar. No, termine por la dirección de él, supone que usted tiene que tener... Estoy hablando de esto. Vamos a dejar que te olvide y avanzamos con la... No, boludo, esto está textual de... Bueno, vamos a dejar que el Ministro termine la exposición y después avanzamos con la pregunta. Bueno. Diputada Villaverde, por favor, dejemos que el Ministro termine la exposición. Estoy hablando, estoy diciendo eso. Gracias, gracias, diputada. Esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano. Como no se escucha bien por ahí en este momento, lo hemos extractado, pero frente a la indignación de uno de los presentes, Marcelo Ruiz, uno de los asesores del Ministro, se acercó y le transmitió un mensaje al oído que, para sorpresa de los presentes, Cunio Olívarona contestó con un exabrupto. Boludo, esto está textual del discurso de mi ley, dijo. Así lo decía, escuchamos. No terminé de hablar. No, termine con la dirección que eres un pueblo y tú que tienes que tener. ¿Estoy hablando de esto? Bueno, sí. Vamos a dejar que te olvide y avanzamos con la pregunta. No, boludo, esto está textual del discurso de mi ley. Bueno, vamos a dejar que el Ministro... Minutos después de todo este escándalo, el presidente de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, cruzó al Ministro por sus dichos. Usted acaba de decir, y cito textual, nosotros rechazamos las diversidades e identidad sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos. Le faltó decir que podíamos ser enfermos a muchos de nosotros, dijo. Le voy a decir que producto de la brutalidad, destacó Ferraro, de sus dichos usted no puede desconocer que ser gay, como lo soy, lesbiana, travesti o transexual en los 90, pero también en la actualidad, estuvo siempre asociado a la discriminación. En nuestras casas, en los ámbitos laborales, en la política, donde muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías y también en el trato que no puede desconocer. De forma contundente le reclamó, se lo pido de corazón y con sinceridad, porque es la máxima autoridad de justicia y ha dicho una barbaridad. El escándalo, lo que decíamos al principio, todos los días, un escándalo vinculado a la política argentina. Bueno, boludo, esto está textual de un discurso de mi ley. Gracias.